¿Qué tal? Pásele, por favor. Claudia, muy buenos días. Oigan, les pedimos que manejen con muchísima precaución. Se han estado registrando lluvias a lo largo de esta madrugada. Y bueno, esta mañana no será la excepción. Continuamos con esta probabilidad de precipitación. Ya saben, el pavimento se torna resbaladizo ya que se encuentra mojado. Entonces, manejen con mucha precaución y salgan con tiempo de su casa. Bueno, adelante, Gaby. Muchísimas gracias. Vamos a conocer las condiciones a detalle esta mañana. 25 grados centígrados es lo que nos está marcando el termómetro. El viento completamente en calma. Tenemos la humedad al 100%, por supuesto. Debido a estas precipitaciones. Y tenemos la presión atmosférica en 1,005 milibars. ¿Qué es lo que nos espera para esta jornada? Continuamos con probabilidad de precipitación. Sobre todo en el transcurso de la tarde-noche. Gracias a estas condiciones de nubosidad y lluvia, la temperatura máxima hoy llega a 32. Y por la noche el valor desciende a 27 grados centígrados. Para los siguientes cuatro días, el día de mañana miércoles, seguiremos con la probabilidad de precipitación mínima de 22. Máxima que se eleva a tan solo 27 grados. Pero vean nada más, jueves, viernes y sábado se aleja la posibilidad de lluvia, sale el sol y esto permite que la temperatura ya alcance valores de 34 hasta reportar los 36 grados centígrados, mientras que las mínimas continuarán estables, oscilando entre los 21 y los 24 grados. Más adelante volveré con más detalles del pronóstico del tiempo. Muy buenos días.